Flor y Canto presenta En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José, la virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le comentó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No hay nada imposible para Dios. Qué bella expresión, queridos amigos, para todos los instantes de nuestra vida, pero sobre todo cuando lo aplicamos para la fecha que nosotros estamos celebrando, el acontecimiento, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Litúrgicamente, esta fiesta se llama la Anunciación, porque el ángel anuncia a María que será la Madre de Dios. Y cuando ella da su fía, cuando ella acepta ser la Madre de Dios, en ese momento ocurre la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Acontecimiento único, no solamente en la historia de la humanidad, sino del universo entero. Dios, el que creó todo cuanto existe, el Dios que crea a la humanidad y que la crea a imágenes semejanza de Él, nos envía a su Hijo único. Él mismo se encarna, Dios mismo se encarna para mostrarnos cómo podemos vivir, cuánto nos ama Él. Y por lo mismo, bajo el amor de Dios, el poder encauzar nuestra vida. Muchos años di clases en la Universidad de Chapingo. Y ciertamente, bueno, pues dentro, al hablar de la química, pues yo hablaba de los orígenes del universo, todo. Aún, aún los materialistas reconocen que la materia no tiene ni principio ni fin. Ellos dirán, solamente se transforma. En el caso de nosotros, ciertamente estamos hablando del Dios que no tiene principio y fin. Que no es una cosa, no es una idea, no es una luz. Es Dios, es persona. Y Dios mismo que entonces, en su infinito amor, crea todas las cosas. Y por eso hablamos de miles de millones de años para la constitución del universo. Ah, que hay una teoría que dice que se fue a través del Big Bang. Si Dios quiso hacer así las cosas, pues muy bien, ¿eh? Porque hay que recordar que la ciencia nos habla de cómo se han hecho las cosas, de cómo se transforman las cosas. En filosofía esto se llama las causas segundas. Pero Dios, lo que nos habla, la fe, lo que nos dice es quién hizo las cosas, la causa primera. Y yo, no dejo de maravillarme, ya sea, por ejemplo, con esta bella teoría del Big Bang, o cualquier otra teoría, o cuando, si alguna vez se llegara a descubrir cómo se hizo. Bueno, no dejo de maravillarme ese momento en que las cosas conllecen existir. Dios crea desde la nada. Y en esta Tierra, cosa que no ha ocurrido con otros planetas, por lo menos en lo que nosotros podemos investigar, hoy la ciencia así nos lo dice, simplemente como un acto de fe se creía. Esto que hoy diré, no hay vida humana en ningún otro planeta, ¿eh? Quedará siempre la idea, la hipótesis, la duda, por ejemplo, de los ovnis, de los extraterrestres, de tantas cosas. Pero lo que la ciencia nos dice, solamente este planeta llamado Tierra, en él se dieron las condiciones para que surgiera la vida, primero vegetal, luego la vida animal. Y en medio de esto, que podríamos llamar un paraíso, surge el ser humano. Que si descendemos del signo, si no eso, mira, Dios, cuando el texto bíblico nos dice que Dios tomó barro de la tierra, y si ese barro ya estaba un poquito más formado, pues muy su gusto. Que si descendemos del mono, a mí no, eso no me preocupa, porque no es en la materialidad donde se manifiesta, no solamente en la materialidad donde se manifiesta la gloria de Dios, sino sobre todo en la vida espiritual, en el alma que Dios nos está dando. El ser humano es un ser compuesto, cuerpo y alma, y claro que nos tiene que interesar el ser humano, su cuerpo, su salud, las relaciones humanas que puede establecer con los demás, la psicología del ser humano, pero ciertamente también la animación del alma. El cuerpo aquí queda, un día moriré, mi realidad psicológica, afectiva, mis capacidades, habilidades, lo que desarrollé aquí van a quedar. Pero podré, al morir, entrar en contacto con Dios. ¿Y por qué no sé? Porque Dios mismo lo ha revelado. Porque para revelarnos esta realidad, Dios ha tomado nuestra naturaleza humana. Y si es una gran maravilla cuando apareció la primera célula vegetal, la primera célula animal, cuando aparece el primer ser humano, realmente es una gran maravilla poder descubrir y alegrarnos por la encarnación del Hijo de Dios. Que viene y vive entre nosotros, vive como nosotros, que hace lugar teológico, es decir, lugar de encuentro con Dios al ser humano. Y las relaciones humanas que el ser humano puede establecer y su relación también con todo aquello que le rodea. Queridos amigos, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es el acontecimiento más extraordinario que nosotros podríamos pensar o imaginar. Pero que es algo que Dios mismo nos revela. Hablo de la encarnación. Y claro que también tengo que hablar de la vida del Señor Jesús y del amor del Señor Jesús y de la muerte del Señor Jesús, de su resurrección y de su presencia en la Eucaristía. Es un todo, porque Dios así es. Y en ese todo, cada uno de nosotros podemos entrar en la relación con Dios. Pero de una relación tan estrecha, tan profunda, tan íntima, tan en familia, que inicia en el tiempo y en la historia, precisamente en el día de la encarnación. Hoy, querido amigo, verdaderamente tendríamos que dejar que nuestro corazón se llenara de júbilo por este acontecimiento que cambia el destino de la humanidad. Señor Jesús, gracias porque te haces hombre. Gracias porque vives en medio de nosotros y nos ayudas a santificar toda realidad humana. Gracias, Señor, porque al vivir entre nosotros, en tu época también hubo problemas, conflictos, dificultades. Y nos dijiste que tu amor divino es tan grande que también nosotros en nuestros problemas y dificultades no debemos de darnos por vencidos, sino que tenemos que sentirlos profundamente amados por ti. Estamos preparando la Semana Santa. La próxima semana lo estaremos celebrando. Pero hoy, Señor, lo que te queremos decir es gracias por haberte hecho hombre. Gracias por habernos tú mismo revelado el gran amor que nos tienes. Gracias por tu pasión, muerte y resurrección. Gracias porque te quedas en la Eucaristía. Gracias, Señor, por el maravilloso don de la vida. Jesús, que todos te conozcan y te amen. Es la única recompensa que quiero. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Amén.